muy buenas noches bienvenidos como cada semana a este su programa república de lectores episodio número 73 como cada semana les damos la bienvenida a ustedes salas de lectura clubes de lectura círculos de lectura comunidad del libro bus virtual y por supuesto el programa de libro club ciudad de méxico y a todos aquellos que de manera voluntaria hacen de esta república una república de lectores estamos muy contentos porque diariamente recibimos muchas noticias notificaciones de ustedes compartiéndonos la inauguración de estos nuevos espacios algunas imágenes donde nos recomiendan también libros donde están ustedes en reunión también con sus lectores haciendo comunidad haciendo familia haciendo lectores así que muchísimas gracias por compartirnos pero sobre todo por pertenecer por ser parte de esta gran república de lectores así que muchísimas gracias y pues quisiera puntualizar para todavía a los que aún tienen dudas sobre la colección 21 para el 21 para los espacios que ya están organizados es decir ciudadanos organizados a través de estos espacios de lectura pues les hemos ya notificado cómo vamos a ir enviando estos acervos a sus espacios en clubes de lectura ciudadanos clubes de lectura de normalistas agropecuarios sh y otras instituciones que también ya es parte ya son parte de este programa para los ciudadanos que quieran también conseguir algún ejemplar de esta colección pueden ustedes llamar escribir escriban un whatsapp a los teléfonos ya tomen nota 56 26 26 0 0 0 7 y el segundo teléfono es el 55 25 37 37 64 repito 55 26 26 0 0 0 7 y 55 25 37 37 64 ustedes escriban dejen sus datos para que les llamen en el momento en que puedan ya pasar a recoger su libro o bien pueden visitar alguna de sus librerías de educal o fondo de cultura económica se anotan y pues ya éste les darán indicaciones para recoger su libro así que bueno seguimos nosotros muy al pendiente de sus dudas y pues bueno pues ya les platico de qué va el programa del día de hoy vamos a empezar con poesía así que selma nos va a platicar sobre los pormenores de las actividades de slam poetry esas actividades que tuvieron en el mes de agosto en la librería rosario castellano si ustedes quieren saber más cómo pertenecer a este a este equipo quieren más datos busquen busquen en la página de facebook para que ahí puedan ustedes tener toda esta información y ponerse en contacto con esta con todo este equipo que fomenta el gusto el placer a grito de pulmón de la poesía también vamos a tener una charla con mediadores de salas de lectura del estado de michoacán ellos son jox castelo pedro arias y carolina errejón quienes nos acompañan el día de hoy y nos van a compartir sobre sus experiencias en estos espacios de salas de lectura pero bueno también hablemos de libros e historia paco taibo 2 director del fondo de cultura económica nos va a platicar sobre la vida de un gran personaje histórico agustín iturbide también pues como cada semana como es paco nos va a recomendar algunos libros algunas lecturas que no pueden faltar que las podamos hacer y podamos compartir también con estas comunidades lectoras hablando también de literatura y autores recomendaciones no puede faltar la cápsula que juan vargas nos ha preparado para el día de hoy sobre la vida y obra de jack london sobre la colección 21 para el 21 que fue entregado en el municipio de nezahualcóyotl edwin roldán nos prepara esta cápsula para compartir con ustedes un saludo abrazos al municipio de nezahualcóyotl el maestro roberto de la paz también nos va a platicar sobre la colección vientos del pueblo una colección del fondo de cultura económica que ha llegado a manos de muchísimos ciudadanos a través de los clubes de las salas de los círculos del libro bus virtual y de las librerías donde segurito van a encontrar varios varios ejemplares de de su interés por supuesto en las librerías educar fondo de cultura económica y para finalizar tenemos esta charla de sofía trejo quien es coordinadora nacional del programa salas de lectura quien va a platicar con la enlace estatal del estado de michoacán del programa salas de lectura selma soto rodríguez así que bueno yo ya me traje mi cafecito para sentarme con ustedes disfrutar de este programa que semana a semana transmitimos para poder visibilizar el trabajo y poder estar en contacto con todos ustedes los esperamos en el chat todos sus comentarios y bueno pues cuidémonos leamos y vámonos a república de lectores en esta ocasión nos reunimos en nuestra casa la librería rosario castellanos del fondo de cultura económica para seguir compartiendo la escucha y la palabra aquí una probadita de lo que se vivió en el muro los dólares el inmigrante la gringa el ranchero de american dream el frijolero el río bravo y está de siete años de experiencia y de vida pero su guía la levanta y le da ánimos para continuar la contienda ella sabe que la bestia sólo se toma sin miedo acá no hay cabida para el patriarca en ninguna de sus formas ni para el peronorma ni para el policía que me acosa ya tan en realidad sólo conducir la que me tenía la boca hable todas las lenguas sabidas y habladas y por haber a veces yo tanto todos los sentidos vivos para el amor todas las voces elevadas al grito está bien estar ansioso está bien estar angustiada está bien luchar contra las avalanchas que te oprimen porque la armonía la lista el plomo y si casar el lobo la sociedad decide las fieras se vuelven ratas no hacen falta el poético de niño me decían que sería como tú andando a mi destino no llegué a esa actitud me costó mucho entender eres sendero y no meta aquel que dice también está bien autodiagnosticarse un enfermo de letras que no para de auto medicarse ni de auto flagelarse hace falta una auto evaluación y una te duermes casi por obligación te toca ver amanecer al sol y se saludan como viejos amigos te sonríes a las nubes asomando sinceramente rastra rastra amiga de que tiene hambre tu vida cuantas restricciones me hacen velar hasta dejarse en una sola dando vida como efecto colateral de sus decisiones como si no supieran que su acto de amor nos ha vivido en nuestras vidas y explicarle en que instante de nuestras vidas abrazarnos y darnos calorcito se volvió peligro y que frío hace sin voz caras que no conozco me felicitan y me consuelan sonríen y mientan pastel de chocolate porque estamos delito que no nos defiendan la poesía de los males de los olvidados de los corazones rotos que nos defienda la poesía entre los libros entre los muertos entre los que ya no están y los que ya no están y los que no se nos recuerden seguirnos en nuestras redes en nuestras redes y por supuesto en las redes del fondo de cultura económica nos vemos en la próxima hola qué tal mi nombre es jox castelo primeramente agradecer la oportunidad de estar aquí en república de lectores y pues bueno contarles un poco acerca de lo que hago soy gestora cultural mediadora de lectura de la sala de lectura la oruga azul en tacámbaro michoacán imparto clases en casa de la cultura de tacámbaro y soy coordinadora del encuentro de poetas y narradores jose rubén robero de la feria intercultural del libro de tacámbaro hola hola muy buenos días muy buenos días a todos gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes siempre es un placer sentir el apoyo por parte de allá de ustedes y estoy muy contento de estar aquí en la república de lectores mi nombre es pedro arias santoyo soy de burbándiro michoacán tengo 11 años siendo mediador de salas de lectura dentro de mis actividades más este de más representativas que tengo es la feria del libro la feria del libro de lectura aquí en purbándiro y hacemos narraciones de leyendas cada día de muertos aquí en la plaza principal pues para mí no hacer mediación lectora sería de entrada no querer tener un trabajo voluntario el el de alguna manera no el tener esa renuencia al trabajo voluntario creo que sería el principal tache así para hacer mediación lectora eh de ahí surge no pienso que justo el voluntariado surge las ganas el el la creatividad todo esto que que va junto con la mediación lectora pues viene de esta intención de hacerlo primero sin obtener nada de cambio no del realmente tener la intención de regalar nuestro tiempo de de compartir con los otros sin beneficiarnos sin tener un beneficio a cambio entonces creo que eso sería lo primero que no sería mediación lectora el el no querer hacer voluntariado el pues también estar como interesado en figurar uno y no en que en que se genere un diálogo en general creo que eso sería de entrada para mí no sería mediación lectora pues creo que no hacer no si no hacer mediación lectora sería precisamente eso no no colaborar o no prestar por ejemplo no prestar los libros a mí cuando me llegaron los libros para mí fue un tesoro porque no tenía mucho acceso a comprar los libros pues para mí es es un tesoro pero es más motivante prestarlos y compartirlos entonces no no compartirlos sería no hacer mediación eh quedarme con lo que sé y no compartirlo también sería una la no mediación lectora como dice jox el el voluntariado es bien importante ese tiempo que damos en mi caso a los niños que mi sala de lectura es para niños es es este es reconfortante y es estimulante y me alimenta muchísimo entonces no dárselos pues para mí sería no sé triste triste y me apagaría poco a poco pues bueno creo que la gestión cultural es todo un reto más en los tiempos que habitamos hoy en día es súper complejo hacer gestión más de lo que me gustaría admitir eh nosotros el el proyecto de la feria intercultural del libro de tacámbaro es un proyecto completamente ciudadano que se mantiene del apoyo de la sociedad civil de instituciones colectivos eh en microempresarios la verdad es que así es como generamos el recurso ahorita en septiembre el veintitrés veinticuatro veinticinco de septiembre estamos por realizar el sexto encuentro de poetas y narradores José Rubén Romero y bueno pues esta ehm convocatoria que lanza el encuentro concluye en la publicación de una antología de poesía y narrativa eh que también se tenemos que buscar el recurso para poder generar pues la impresión de los libros este año tenemos una impresión de trescientos libros gracias a a donativos de varias de varias personas donó una gasolinera donó eh la misma editorial silla vacía donó eh donó también eh la presidenta municipal interina que estuvo aquí en tacámbaro y un particular no un un amigo que dijo bueno cuánto les falta y nosotros así después ya nos faltan cinco mil pesos no así para poder imprimir los libros entonces pues es todo un reto en la gestión pero creo que es un modelo que nos enseña realmente del trabajo en colectivo gracias que nos enseña realmente de lo que es eh trabajar entre todos generar ideas entre todos y mantener también vivo un proyecto tejiendo redes pues de donde se puede no con los amigos con la sociedad civil con las empresas a nosotros de verdad la la feria del libro ha sido todo un reto mantenerla con vida cada año eh porque pues cada vez también va creciendo el compromiso que tiene uno de brindar un evento de calidad hacia el público entonces cada vez se vuelve más complejo pues terminar el programa tener diez días de evento este año lo hicimos en una modalidad virtual y pues igual no fue todo un reto sacar adelante la feria del libro porque aún en modalidad virtual pues cuesta entonces siempre es bueno echar mano de de las personas que nos rodean de los colectivos que tenemos cerca para generar todo esto sin sin que genere realmente un desembolso de nuestra parte porque si es bien difícil también aparte de hacer todo el trabajo de la gestión tener que poner el recurso de pronto se vuelve pues no solo complejo sino cansado también no cansado para nuestra economía incluso entonces pues creo que la parte más importante de la gestión son las redes que se tejen y el cómo las aprovechamos y las utilizamos y podemos echar mano uno de unos de otros para sacar adelante cada uno de nuestros proyectos Básicamente las actividades que yo realizo en mi sala de lectura es pues para empezar la propia sala la sala la tengo aquí los días martes en mi casa que es su casa tengo una cafebrería y aquí habilito un espacio y recibo a los niños los martes en la tarde ya tengo mis actividades de sala les hago lecturas en voz alta les hago dinámicas cuentos a lo mejor títeres cosas así y de las actividades más representativas ya a nivel comunidad sería la feria y las leyendas la feria de libro y la lectura aquí en puro ándiro pues también la hacemos de manera junto con la sociedad civil es con la que nos apoyamos en cuestión del costo de la feria comerciantes muchos comerciantes y algunas familias particulares nos apoyan para regresar la feria que es durante tres días en la plaza principal en una calle peatonal que tenemos aquí en la plaza con diferentes actividades artísticas he tenido la oportunidad de que también nos visiten algunos otros mediadores de aquí del estado y en esa feria tenemos presentaciones de libros que también ha enriquecido muchísimo el acercamiento a los libros y el fomento a la lectura aquí en puro ándiro de repente si es desgastante todo esto de andar consiguiendo pues dinero para realizar estos eventos pero afortunadamente cuento con una familia muy emprendedora junto con mi esposa y mis dos hijos este yo pongo su apoyo al 100% de ellos y pues nos movemos por todos lados y estamos tratando de conseguir el recurso y afortunadamente lo hemos hecho si tenemos apoyo por medio de las autoridades municipales pero siempre es más más la sociedad civil la que está ahí al pendiente bueno si ha habido una satisfacción personal este pues muy 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 grande sobre todo cuando yo trabajo con los niños sobre todo con los niños que te reconocen que valoran tu esfuerzo que valoran tu trabajo cuando hacen publicaciones en las redes sociales agradeciendo lo que estás haciendo como contagias a los niños como los sacas de ese entorno de estar frente a un televisor o frente a una pantalla y los pones frente a un libro eso para mí es muy muy satisfactorio y cuando mis hijos pues también cuando mis hijos escuchan eso esos halagos que nos hacen que realmente es para todos me los hacen digamos directamente a mí que soy el portavoz pero es para todos y mis hijos se sienten orgullosos de mí este pues para mí también eso es muy reconfortante como dice Pedro realmente la satisfacción que deja ver el resultado sobre todo en los niños yo también trabajo principalmente con niños actualmente pues mi sala de lectura estoy a cargo del taller de fomento de lectura en casa de la cultura de Tacámbaro y también lo trabajamos acá en casa en el ejido J Jesús Alcaraz y bueno para mí también es una satisfacción grandísima ver las sonrisas de los niños ver que regresan motivados a leer otro libro que cada semana llegan así de ya ya quiero llevarme otro libro a casa yo creo que es la satisfacción más grande para mí también como como mamá ver a mi hija crecer y aprender a leer realmente en un en un en un club de fomento a la lectura el realmente verla interesada y motivada y que a veces tenemos que quitarle el libro hasta para comer pues es es como la satisfacción más grande el que uno puede tener no el ver realmente cómo los atrapan las historias cómo los ves entusiasmados en cada página como cada que te ven quieren que le que cuentes un cuento que platiques con ellos que le que leamos juntos es la satisfacción más grande realmente ver también cómo responden los papás y cómo también cada vez hay más papás interesados en el momento a la lectura y también en involucrarse en las actividades con los hijos eso también es es algo muy muy bello porque entonces la mediación lectora nos está ayudando también para regenerar un tejido que ha que ha estado ahí también dañado de alguna forma no nos ayuda para para regenerar lazos incluso familiares entonces pues qué más bello que eso no que lograr unirnos a través de de la lectura me acaba de pasar con un hace poco que se que se volvieron aquí a retomar en el estado lo que son las salas de lectura bueno siempre ha habido no pero ahora más en forma y que se hicieron como grupos en el grupo en el que se dividió por regiones en la región en la que yo estoy hay dos mediadores nuevos no entró este año y la otra chica entró el año pasado entonces están pues como que muy desesperados porque no encuentran los apoyos por parte de las autoridades municipales yo solamente les digo que tengan paciencia que hay que tocar muchas puertas que hay que este hacer nuestro trabajo como como voluntarios que vean que de verdad este nuestro interés no es político sino es totalmente de corazón es abrirnos hacia hacia ese público lector ha habido de de nuevos de nuevos libros de paciencia paciencia y nada más para para este comentarles algo que me pasó muy muy bonito hace poco alguien dice que no hay como leerles no hay como leer en voz alta hace poco estuve leyendo en voz alta estaba leyendo un libro de poesía estaba leyendo a vener de ti y se me acercó una dejada que está viviendo en mi casa y se me acurrucó y se puso entre mis brazos y me estaba oyendo y yo estaba leyendo leyendo en voz alta y en una pausa que que hice levanta su carita y me ve y me dice qué bonito me lees y sentí muy muy hermoso cuando me dijo eso sino que no le estaba leyendo propiamente a ella pero el hecho de escucharme leer en voz alta la enganchó totalmente pues esto es de paciencia también y de y justo la voluntad no creo que la voluntad es lo más importante que no debemos de perder que no esperemos resultados mágicos porque nada a veces queremos de la noche a la mañana ya tener el súper grupo y el y generar ya todo un movimiento en torno a la lectura pero es de a poco esto es de a poco y es de picar piedra y es de trabajarle un montón pero siempre teniendo creo como principal motor el amor que tenemos hacia hacia el fomento a la lectura hacia los libros hacia los niños y que eso siempre lo tengamos bien presente no que eso sea realmente nuestro nuestro motor de fuerza y lo que nos motive a seguir adelante y a seguir generando otras estrategias también eso permitirnos fallar a veces como adultos tenemos ya tan contaminada nuestra cabeza que creemos que tenemos que hacer todo perfecto todo el tiempo y que todo nos tiene que funcionar a la primera entonces bueno también soy diplomada en filosofía para niños y algo de lo de lo principal que he aprendido en en filosofía para niños es esto no justo el cómo nos nos enseñaron que no debemos equivocarnos y que debemos tener temor al fracaso no entonces también es permitirnos ser flexibles un poco y que si una estrategia de mediación no nos funcionó pues probar con otra y probar con otra y probar con otra porque no todos los públicos van a ser iguales no todos van a reaccionar igual en cuanto uno llegue con el libro no no todos van a estar igual de motivados ni van a querer hacer las cosas de la misma manera entonces hay que hay que hacer prueba y error no esto es a prueba y error y ver qué es lo que va funcionando con cada tipo de público al final pues va a ser muy sencillo después identificar a estoy ante un público de este tipo tengo que actuar de esta manera tengo que presentar cierto tipo de actividades porque no todas van a funcionar con todos entonces pues es al final de cuentas el no rendirnos y que nuestra voluntad nos mueva y nos lleve a hacer creativos con la principal herramienta del mediador es la creatividad por por qué lo quieren tanto además esto es cíclico cada determinado tiempo en la historia de méxico vuelve el amor por agustín cosme damián y turbide curas levemente ilustrados aristócratas reciclados y regenerados funcionarios políticos del viejo régimen declaran o no lo declaran y lo esconden pero lo esconden poquito su amor por iturbide su argumento de choque es que bueno por favor hidalgo fue un alucinado pero el que pero el que realmente logró la independencia fue turbide en la comillas consumó y este argumento de choque equivale a decir que bueno la patria debe rendirle honores al consumador pero turbide no ha logrado curiosamente una buena biografía en general sus materiales o lo que puedes uno acercarse no son muy profundos no tienen capacidad crítica no son extensos no tienen investigaciones largas hay hay bastante material por ahí circulando de hecho en el fondo podemos recuperar fácilmente el libro de de william spence robertson y turbide de méxico y el tomo tres de la historia de la independencia de la torre villar que es bastante sólido y desde luego el lorenzo de zabalas sobre la consumación de la independencia a precios además extraordinariamente decentes y la brigada para la libertad te puede ofrecer la historia de la última batalla que libra la trigarante en las afueras de las afueras de azcapo salco en el proceso de tomar el poder pero quien era y turbide turbide era un criollo que se presentó voluntario para combatir en las milicias territoriales peleó en la batalla del monte de las cruces del lado de los realistas claro y luego tuvo una trayectoria en la etapa post morelos este muy muy turbia se dedicó a la cacería y la persecución y al asesinato de insurgentes en el bajío entre sus hazañas está haber secuestrado a esposas e hijos de combatientes de la insurgencia haberlos encerrado y amenazado con que los iba a diezmar o sea uno de cada diez fusil si sus parientes insurgentes no se rendía estas mujeres que sufrieron atropellos inconcebibles en pénjamo y en otros lugares del del bajío violaciones muertes por hambre este continuo hostigamiento por los soldados realistas a nunca olvidarían a ese y turbide luego su trayectoria se volvió todavía más interesante bastante más interesante se dedicó utilizando el poder militar que le daba las guarniciones que controlaba el fruto de caballería en el bajío a custodiar convoyes que hacían la ruta del trigo a la ciudad de méxico y del maíz y cobraba por hacerlo a los ricos gachupines de la zona les ponía escolta abundante si se ponían a mano fue juzgado por las propias autoridades coloniales por eso a su su aproximación a la independencia es muy transparente frente al intento de que las cortes de cádiz pudieran emitir una constitución liberal conspiró con los chicos de la profesa y los sectores más reaccionarios del del la la estructura económica del virreinato para hacer una independencia de cartón y ante un ejército revolucionario muy desgastado donde quedaban ya muy pocas figuras se habían ido muriendo a lo largo de los años había caído todo el grupo de morelos matamoros galeana y que de mina poco después y quedaba guerrero en las montañas de lo que hoy es guerrero y a guerrero se le ofrece un pacto que ve con mucho recelo y turbidez no le da ni la más mínima confianza pero al fin y al cabo es una salida negociada hacia una independencia en la que lleva ya guerrero combatiendo ni más ni menos que 10 años ahí pablito galeana es el más inteligente el más pequeño de los galeana dice no yo me quedo en las montañas con este huello no bajo francamente este y entonces se constituye el pacto de los trigarantes que progresa con una rendición casi generalizada de los cuadros militares del ejército colonial que buscan en esta independencia acartonada de salida falsa una salida en términos de poder la independencia ciertamente se consuma en esos términos pero y turbidez será cargo primero de deshacer cualquier intento republicano disolver el congreso y luego proclamarse emperador este es verdaderamente divertido estos amores con el único este argumento del consumador es el gato pardo nacional que todo cambie para que todo siga igual y consagrarlo como la figura que nos aporta a los mexicanos la independencia es un acto de injusticia frente a las figuras claves de la primera etapa y la segunda etapa entre las figuras de de morelos y de hidalgo pero sobre todo la reivindicación de la generación que sobrevivió que vendría después una vez que es derrocado el imperio de iturbide con con el propio guerrero que retorna con guadalupe victoria este de veras vamos a rendirle culto yo les propongo lo que siempre pongo en estas conversaciones sobre historias y libros que es leamos documentemos nuestras dudas no permitamos que el simplismo del lenguaje generalmente muy pobre del pensamiento reaccionario invada los territorios del pensamiento crítico obviamente ya se notó verdad inturbide no es santo de mi devoción hola hoy hablaremos de jack london y su libro titulado la llamada de la selva jack london fue un hombre de muchas etapas pasó de ser un aventurero gambusino a un escritor muy activo en sus escritos abarcó temas muy interesantes pero en títulos como el que hoy presentamos o en colmillo blanco la temática se vio plasmada desde el punto de vista de los animales hoy recomiendo el libro conocido como la llamada de la selva aunque sería más certero llamarlo la llamada de lo salvaje pues la historia sucede en un ambiente de temperaturas bajo cero la historia sucede durante la fiebre del oro en canadá book un enorme perro casero mezcla de san bernardo y coli escocés tenía una vida plácida en la casa del juez miller en compañía de otras mascotas un trabajador aficionado al juego roba al perro para obtener un dinero rápido pues conoció a un hombre que surtía de canes de trabajo a los aventureros que viajaban al norte book aprendió duramente a defenderse en esos ambientes donde tuvo que enfrentarse a otros perros y también vio como una hembra llamada Curly fue atacada por la jauría hasta terminar con ella book entendió que debía defenderse hasta el final fue testigo de como otro perro con más experiencia llamado Dave enloqueció y solo quería correr y jalar el trineo sin descanso razón por la cual fue obligado a descansar para siempre book más adelante conoce a un hombre llamado Thornton con quien entabla una relación muy estrecha tanto que lo hace ganar una apuesta jalando el sol o un trineo de gran peso sin embargo Thornton y sus compañeros son ultimados por la gente de una tribu nativa llamados los Jita book cobra venganza sobre la gente de la tribu y es ahí en donde termina su relación con los hombres se encuentra entonces con una jauría de lobos los cuales lo aceptan como miembro de la manada después entre los Jita se menciona la leyenda de un perro salvaje que salva a los lobos y que cada verano se acerca a huyar un día completo en honor del humano que fue bueno con él este fue un resumen de la llamada de la selva de Jack London narrada para ustedes por Juan Manuel Vargas Amigos y amigas de República de Lectores yo soy Edwin Roldán de Viajando en el Librobús Virtual y estamos aquí con Roberto Rico que es el coordinador nacional de este programa Librobús entre escuela y Librobús Virtual ¿Cómo estás Roberto? Bien, bien, bien aquí viendo todas las grandes noticias que tenemos con respecto a la fomento a la lectura que se dieron en el Zahualcóyotl dale antes Edwin Pues sí el primero de septiembre de la semana que se dio a penitas la semana pasada distribuimos por fin los primeros libros de la colección 21 para el 21 allí en Ciudad de Zahualcóyotl a el cuerpo de policías en la ceremonia estuvo presente por supuesto Marilina Varona que es de la dirección general de publicaciones y Alejandro Camarena que es el coordinador de la capacitación de clubes de lectura en este en este en este encuentro con los policías y la ciudadanía se les notó bastante emocionados por recibir libros ¿no? yo me acuerdo que les estabas repartiendo libros y te decían no, dame uno más grueso yo quiero leer los policías ¿no? este y bueno esto sucedió allí porque en esa Roberto tuvieron un programa tienen un programa que se llama lectura siempre literatura siempre alerta por el cual previamente se les dio una capacitación tú cuéntanos ah sí fue una capacitación para todos ellos casi 60 policías por cada cuadrante tienen más de 100 100 cuadrantes se les dio una capacitación lectora por un espacio de dos semanas y la verdad es que eran un gran interés por ello y además también en esa capacitación se les dijo cómo tenían que leer la dicción etcétera etcétera pues bueno resultado de ello cuando nosotros entramos a Nesabarcollo físicamente llevamos el libro bus bueno un éxito dentro de los barrios sí pero se vino la pandemia y entonces y lo que hicimos fue hacerlo virtual y virtualmente pudimos llegar a otras a otras comunidades bueno y además los policías lo que hicieron fue en vez de de que de ir a leer pues entonces a través de las torretas de los policías les deían parte en la esquina de la cuadra a la gente porque nadie salía nadie salía por estar en toda la gran la problemática del virus de la pandemia entonces eso fue lo que ellos realizaron sensibilizaron bueno después de esto pues nos fuimos a otro programa donde nosotros intervenimos muy muy directamente con los policías adelante Edwin ya pues justo allí es donde surgió este este programa que tiene un nombre que me encanta barrio a barrio en esa lea diario no se aprovechó que los policías ya iban a leerle a la ventana y entonces las infancias las juventudes las familias respondían a la lectura de los policías con un cuento videograbado este cuento videograbado participó durante nueve semanas en un concurso que concluyó el 10 de diciembre en el marco de los derechos humanos ¿cuántos cuántos videos hubo allí Roberto? ¿cuántos alcance hubo? se recibieron recibimos en viajando en el libros virtual 708 cuentos de niños mayores de 6 a 17 años evidentemente fue un gran trabajo también de los de los de los policías tocaban a las puertas ¿te gustó el cuento que nosotros que nosotros este leímos? no pues que si quieres grabar un cuento y entonces incluso los policías le grababan el cuento o si no lo mandaban los propios padres de familia y entonces en esos dos meses en esos dos meses de acuerdo al conteo de Facebook ustedes saben que se puede contar Facebook cuenta en los lugares donde se generan los los este los likes y llegamos a 107 mil 878 personas ¿qué significó esto? en esas cuatro semanas se hizo la lectura comunitaria y esa lectura comunitaria se dio a partir de que los hijos de las familias mandaban su cuento y le pedían apoyo para likes al compadre al amigo al cuñado al abarrotero a los hermanos al abuelo al papá a la mamá y todo esto se hizo una gran lectura una gran lectura comunitaria de tal manera que entonces llegaban cuentos que tenían 400 500 likes a veces hasta 800 likes esto es verdaderamente fantástico como aprovechando aprovechando la comunicación virtual puedes tú llegar de una manera exponencial a la gente Nesa es pues una ciudad lectora ¿no? o sea desde la capacitación de los policías involucrarse y acercarse a la población a través de los cuentos es una manera de resarcir el tejido social y bueno siguiendo con esa misma dinámica se entregó precisamente al cuerpo de policías y a la ciudadanía ya esta colección 21 para el 21 que bueno además hay que mencionar que se ha costeado justo con recursos generados por el instituto para regresar al pueblo lo robado ¿no? eso es muy importante estos 21 títulos estos 21 libros sí entre son de diferentes autores como por ejemplo Elena Garro Octavio Paz Monsiváis Guillermo Prieto Poniatowska Rosario Castellanos entre otros son un total de 2.124.800 libros a repartirse en todo el país así es que usted esté atenta atento atente para que pueda decir yo quiero recibir más de esos libros porque pues por allá están circulando bueno Roberto pues allí estuvimos muy muy felices los policías recibían libros en la mano y decían no dame uno más grueso yo quiero leer uno más grande se nota pues que hay un tejido social ávido de leer justamente eso lo volvemos a confirmar con el concurso de cuentos en el que se fue premiando a cada participante con diferentes libros para sembrar bibliotecas familiares allí ¿cuántos libros obtuvo el municipio? bueno el municipio con el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa adquirió 7.551 libros o sea es para poder repartir entre la población y la verdad es que tuvo un gran impacto en la población la compra de estos libros y como bien se dice bueno ahí saben perfectamente bien los cadetes que estuvieron en el acto que al entrar a la policía tendrían que saber leer antes de ser policía se lee en el sabalcóyotl y entonces ese es una gran programa este programa es un programa en el cual se incentiva la lectura como una como una cuestión de lectura informal para desarrollar para desarrollar obviamente la empatía humana con los policías con las policías y con la población entonces pues eso es muy importante si ha sido toda una aventura de ir tejiendo con diferentes rutas del libro bus virtual estas comunidades lectoras que converjan que converjan y celebren el ejercicio de su voz de su conciencia de su sensibilidad a través de la literatura y precisamente por eso a finales de este año de 13 al 19 de diciembre en el marco del festival de la literatura infantil y juvenil que va a pasar en esta Roberto bueno ahí va a estar el festival se va a dar el festival va a haber una gran participación de los policías lectores y de la población recordemos que una forma de resarcir el daño social que dieron los gobiernos anteriores neoliberales es precisamente la lectura la lectura va tejiendo redes va tejiendo comunidades que proporcionan una mejor ciudadanía y un ciudadano mucho más crítico y participativo para todo nuestro México yo creo que muy pronto la juventud y las infancias y las familias de Nesa van a terminar diciendo se lee se siente la ciudad está consciente porque se ha sembrado una enorme cantidad de acervos en diferentes comunidades y bueno pues esperen más noticias porque Librobus seguirá haciendo rutas que no Roberto claro vamos a seguir haciendo rutas y estamos preparando precisamente rutas en otros estados de la república que es en el caso de Veracruz allá vamos caso de Sonora allá vamos en el caso de Michoacán allá vamos y bueno esperen noticias de Librobus y también del fondo de cultura económica que estará yendo a todos estos estados de manera de manera ordinaria con un trabajo que se ha sembrado desde hace varios meses pues eso compañeros compañeras nos estamos viendo sigan aquí pues bye yo soy Roberto de la Paz y si ya comienzan las clases presenciales en el estado de Morelos y yo como maestro de lectura daré inicio a la actividad lectora estoy al interior de la librería del jardín Borda porque vine a buscar los nuevos títulos con los cuales vamos a iniciar el año escolar te voy a presentar la historia de Ana Frank y su confinamiento allá en la época de la segunda guerra mundial por supuesto también vamos a retomar los vientos del pueblo y la colección a la orilla del viento como muchas muchas lecturas más te invito a que conozcas esta librería pero también que conozcas las bibliotecas que te iré presentando a lo largo de este ciclo escolar yo soy Roberto de la Paz y te recuerdo que leer es el camino buenas noches república de electoras y lectores nuevamente estamos aquí el programa nacional salas de lectura y hoy nos acompaña como se dieron cuenta el estado de Michoacán en este momento ya de cierre está con nosotros Carolina Errejón que es nuestro enlace nuestra aliada quien cobija todo este proceso del programa nacional salas de lectura bienvenida Caro hola Sofí hola a todas y a todos pues buenas noches muchas gracias por la invitación al estado nuevamente siempre estamos muy contentas y contentos de aparecer por aquí con ustedes pero también de colaborar y de seguir trabajando en conjunto están músicos si es un músico también está Andrea Fink que ella se dedica totalmente a todo lo que tiene que ver con títeres con teatro tenemos también a este Felipe Felipe también hace teatro de títeres él está ahorita entre Pátzcuaro Morelia y Tarimaro y también tiene esto tenemos una comunidad de migrantes en Tarimaro y ellos cada quien tienen sus oficios y sus profesiones sin embargo se reúnen lo que los vincula o lo que los los llama a la lectura es que tienen en común que todas y todos son migrantes o vienen de familias familias migrantes ellos están en Tarimaro pues están nuestros compañeros de Cherán que también están en el consejo de jóvenes de Cherán y ellos tienen una cafetería comunitaria también también este se dedican a esto estaba pensando ahorita en Asma Ruth que se dedica al lenguaje de señas y tenemos también en reclusión este está una persona en ahorita en en el Cerezo de Mil Cumbres allá en que más y en el tutelar de menores y pues en su mayoría escuelas para mí es como súper súper importante que haya por ejemplo mediadores y mediadoras en Tierra Caliente justo ahorita que es estamos en una época de transición sin embargo esa zona de Michoacán siempre está desde hace mucho en conflicto entonces que haya estas lucecitas o estos destellos de cultura y de literatura nos hacen pues creer un poco más no solo es violencia o no solo hay malas noticias para Michoacán en Tierra Caliente sino también hay muchas personas y muchos agentes que están apostando por otras cosas por otras realidades porque no podemos negar esta realidad esto que existe aquí en Michoacán sin embargo se está apostando por otro tipo de realidades considero que vamos avanzando justo lo que es Tierra Caliente y Tepalcatepec este son las las zonas las regiones más fortalecidas en cuanto a mediadoras y mediadores ¿no? Jox ahorita que hablo con ustedes ella pues es de la zona de Tierra Caliente es de Tecámbaro y y esa esa región está súper unida a la de Tierra Caliente como como decías tú este cómo hacer este lazos y cómo cerrar esta pequeña coraza para defendernos frente a esta narrativa de la muerte ¿no? entonces a mí se me hace muy muy curioso me da mucho gusto que estas dos estas dos regiones estén muy fortalecidas la del Bajío también creo que va avanzando y donde veo un poco más de que nos faltó un poquito de ecuación es en todas las subregiones de Morelia como somos tantas bueno en otras ciudades más grandes hay más este más regiones ¿no? pero aquí son cuatro se dividen cuatro subregiones y luego es un poco difícil la conexión o el ponerse de acuerdo también está la zona de la meseta purépecha ellos también van van trabajando muy muy bien la de la costa ¿no? la costa a mí me encanta siempre el trabajo de la costa porque yo creo que sí el contexto donde naces creces y te desenvuelves tiene mucho que ver con tu con tu forma de ser y de expresar y de crear ajá entonces ella los de la costa justo reflejan eso en todos sus trabajos a mí me encantan los las las mediadoras y los mediadores de la costa porque son muy pues no sé como la manera en que expresan todo es como muy relajados pero también muy comprometidos y muy desenvuelto siempre se desenvuelven muy bien en todas las actividades y pues aquí en Morelia a mí lo que se me hace muy importante es también rescatar a todas las salas de lectura de la periferia todas estas salas periféricas que están al borde de la ciudad y que no es tan justo en el centro porque en el centro puede haber un poco más de afluencia de lectoras y de lectores también por lo que requiere el turismo sin embargo en la periferia es muy complicado porque el contexto socioeconómico de esas lectoras o de esos lectores es muy limitado a tener que adquirir ingresos para poder comer alimentarse sobrevivir y no para otras cosas entonces por ejemplo yo tengo esta sala de lectura estamos coordinando esta sala de lectura justo en la periferia y para nosotros es complicadísimo para nosotros es complicadísimo acercar por ejemplo a lectores adolescentes no les interesa hay una cancha de fútbol afuera del centro comunitario está llena de adolescentes jugando fútbol pero es muy complicado que vayan a los talleres que nosotras otorgamos sin embargo los niños si están ahí con nosotros entonces es como bueno una cosa por la otra y pues que otra región ya dije creo que a las once si me faltó una ya me van a decir no te faltó una bueno yo este estaba recordando un poco ahorita como estos momentos que he tenido de acercamiento o que tengo más bien de acercamiento con la lectura y para mí la lectura debe estar como que siempre la expando a todos lados no es como una cuestión académica ni siquiera es una cuestión como para adquirir conocimiento el hecho de leer para mí tal vez podría ser que se vive a través de la lectura no tanto se conoce sino yo vivo a través de esto y entonces pues sería donde hago mucha mediación de lectura es en el salón de clases yo soy docente estudié lengua y literaturas hispánicas soy maestra de español y de artes y ahí me este me empecé a formar como mediadora de lectura antes de abrir una sala de lectura y a mí lo más maravilloso que puede haber en el mundo que ahorita ya no lo tengo es tener a 45 chiquillos y chiquillas de un turno vespertino de una escuela secundaria justo en la periferia de la ciudad a 45 personas leyendo y el silencio que hacen cuando leen esas 45 personas para mí es el sonido aunque no sea un sonido más maravilloso que existe y me encantaba tomarles fotos tengo unas fotos de ellos cuando yo lograba eso eran 45 niñas y niños adolescentes que por las mañanas se dedican a hacer cargadores del mercado de abastos ayudarles a sus papás en sus oficios lavar coches de albañiles con las tortillas con la mamá otros vendían tamales bueno un sinfín si yo les contara tantas anécdotas de la secundaria donde doy clases y de repente que yo lograra que pudieran sentarse leer y disfrutar nada más porque si para mí era un logro yo sé que es muy pequeñito o a lo mejor no es como la gran cosa o me van a decir ay eso que tiene que ver pero para mí era como algo maravilloso porque al principio ni siquiera podían agarrar un libro en el sentido en el sentido de que lo tomaban y lo dejaban a un lado o sea es como ah sí yo les llevaba libros y sí muchas gracias y lo dejaban y se ponían a escuchar audífonos porque también maestra hippie no autoritaria pues no les voy a andar imponiendo nada ya después yo cobro caro esos cheques porque sí me cuesta un poquito dialogar y llegar a acuerdos con las adolescentes y los adolescentes sin embargo es el grupo que más me gusta el público lector que más me gusta a mí colaborar con ellos trabajar tienen una manera de ver el mundo tan no sé como si se lo quisieran comer o tan bonita no tan viciada como las adultas o los adultos o no tan nueva porque la de los niños es muy novísima y de repente con las niñas y los niños les tienes que explicar muchas cosas para cerrar nada más ¿qué significan las salas de lectura para Michoacán en una frase corta? ¿qué significan las salas de lectura para Michoacán? son faros son faros y son puertos para poder si andamos en el océano medio perdidos medio perdidas pues ya podemos un poco ubicar y de dónde dónde está la tierra o de dónde somos o a dónde podemos llegar entonces yo creo que las salas de lectura son faros muchas veces en los faros no se puede habitar pero sí se puede refugiar o por lo menos te puedes guiar para dónde darle creo que es eso claro muchísimas gracias por acompañarnos Michoacán presente gracias a las de lectura de Michoacán por recibirnos por fortalecer sus regiones por no por no decaer por siempre estar como muy muy en la tónica de vámonos a los territorios y vámonos a construir juntas y juntos buenas noches buenas noches república de lectoras y lectores un gusto estar con ustedes gracias gracias gracias